La pérdida del actor Octavio Ocaña sorprendió de una forma enorme a todo el público en general. Muchos de nosotros nos habíamos encareñado con su personaje, Benito Rivers de la serie Vecinos. El que el actor perdiera la vida principalmente hizo que su familia se quedara en un estado de shock. Aunque la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya dio su versión acerca de lo acontecido. El pasado 29 de octubre, el padre de Octavio narró cómo sucedieron los hechos según su propia versión. Octavio Pérez, el padre del actor, que interpretó por más de 16 años a Benito Rivers, desde que dio sus primeras declaraciones acerca de la pérdida de su hijo, se ha mantenido muy seguro de que las cosas no sucedieron como las autoridades de México lo están diciendo. Él asegura que existen muchísimas inconsistencias en el expediente de la FGJ, asegurando que esa versión no es la real. No soy cualquier pendejo, ni cualquier idiota, se metieron en un p*** grande. Según lo que dieron a conocer las autoridades, Ocaña perdió la vida. En medio de un seguimiento policíaco, él se dio involuntariamente en la cabeza, con un artefacto que supuestamente le pertenecía a él. Con esto terminaría su vida con tan solo 22 años de edad. Al parecer todo empezaría porque los policías le pidieron al actor que detuviera su camioneta, pero él únicamente aceleró, ya que se dice él no quería ser agarrado. A través de una pequeña entrevista con diferentes medios de comunicación, Octavio Pérez relató que ese fin de semana su hijo Octavio Ocaña salió con la intención de asistir a una fiesta, así como cualquier joven lo haría. Mientras él iba en su camioneta, al parecer los policías lo confundieron con otra persona y le pidieron que se detuviera, pero el actor decidió no atender las indicaciones de la policía, ya que él no confiaba mucho en estas personas. Mi postura es lo mismo, lo mataron, a mi hijo lo mataron, a mi hijo lo asesinaron los policías. El padre del actor asegura que en la camioneta del joven se encontraron muchísimos cartuchos que al parecer la policía dirigió hacia el vehículo. Uno de estos, tristemente, dicen que fue el que le quitó la vida al actor. La camioneta de mi hijo tenía cuatro impactos de baja, eso hicieron que mi hijo perdiera el control, que estrellara. El señor Octavio también cuenta que él tiene todo a su favor para desestimar la versión que dieron a conocer las autoridades acerca de la partida de su hijo. Pues no solamente cuenta con el testimonio de los dos acompañantes que venían con el actor, sino que tiene en sus manos todos los videos que se publicaron en redes sociales después del incidente. Tengo dos testigos, nada más que los obligaron a firmar, pues lo tuvieron cuatro días torturados. El padre del actor incluso comentó que tiene todo el apoyo de la Guardia Nacional, asegurando que estos policías en particular no saben con quién se metieron. Él lo único que quiere es justicia para su hijo, por lo que aseguró que casi casi no se va a rebajar a su nivel, pero sí estará buscando que los metan. A las instalaciones de la misma policía, el señor Pérez dio a conocer que es muy probable que la policía ni siquiera se hubiera dado cuenta quién era el joven que estaba perdiendo la vida en esa camioneta, ese día 29 de octubre. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.